Las opiniones aquí emitidas son responsabilidad de quienes las expresan. No comprometen el pensamiento de AzoTV Cable ni de su canal local de televisión. ¿Qué tal amables televidentes? Bienvenidos al Informativo Satel de San Mariego Televisión. Los saludamos en la dirección del canal local y gerente de AzoTV Cable, Especialista Francisco Benavides Loaga, con mucho gusto, quien les habla en la producción y presentación de este espacio, y el informativo Satel, Hicklin Fernández Estrada Bacidas, miembro del Colegio Nacional de Periodistas. Aquí tenemos nuestros titulares. Secretaría de Salud en articulación con diferentes entidades desarrollaron la primera feria de la salud en la institución educativa Policarpa Salabarrieta. Culmina en San Mariego el curso de elaboración de muñequería. Más de 200 estudiantes de las instituciones educativas recibieron oferta educativa por parte de la Universidad Unicervantes de la Ciudad de Bogotá. La exe Lorencita Villegas de Santos contrató un nuevo servicio con su objetivo de orientar y brindar acompañamiento a las personas que se les dificulta el proceso de atención. Un importante trabajo se realizó en el Colegio Policarpa Salabarrieta, la cual se ha denominado Feria de la Salud. La idea es vincular a las diferentes entidades de nuestro municipio de San Mariego con el fin de dar a conocer los diferentes servicios, la oferta de servicios que prestan para toda la comunidad, especialmente para los niños, jóvenes y adolescentes del municipio de San Mariego. Estuvimos presentes en el Colegio Policarpa Salabarrieta, donde se realizó esta importante labor, este importante trabajo, por parte de las diferentes organizaciones, entre ellos la Alcaldía Municipal, el Hospital Lorencita Villegas de Santos, Personería y también la Oficina de Víctimas. Son diferentes entidades que se han vinculado a este importante proyecto que inicia por las instituciones educativas y esta vez en la institución Policarpa Salabarrieta. Aquí está la información. Secretaría de Salud, en articulación con diferentes entidades, desarrollaron la primera Feria de la Salud en la institución educativa Policarpa Salabarrieta. El propósito, la prevención de las enfermedades. Así lo manifiesta Yurani Arteaga, Secretaria de Salud del municipio. Estamos realizando nuestra primera Feria de Servicios de Salud. Esta es una feria que se ha realizado en articulación desde la Administración Municipal, con las diferentes dependencias. También nos está apoyando Personería Municipal, Instituto Departamental de Salud de Nariño, Policía Nacional y Hospital Lorencita Villegas de Santos. Estamos realizando diferentes actividades, tratando diferentes temas y problemáticas que afectan a nuestros niños, niñas y adolescentes. La idea es que a través de estas actividades que son recreativas y que también son de participación de cada uno de los estudiantes, podamos promover estilos de vida saludables, podamos prevenir enfermedades y de esta manera también impactar en alguna de las situaciones que se puedan presentar en nuestros jóvenes. Con estas actividades seguiremos trabajando en los otros colegios de nuestra zona urbana y de nuestra zona rural y de manera articulada estamos también acompañados de diferentes centros comerciales que nos están apoyando con diferentes premios. Queremos agradecerles a ellos por sus donaciones, por su participación en esta jornada. Hemos entregado estos estímulos a los estudiantes como una actividad participativa en cada una de las temáticas que hemos trabajado. Agradecemos al alcalde, el ingeniero Oscar Alfonso Pantoja, por el apoyo en estas actividades y estamos muy contentos y muy felices de seguir trabajando por nuestros niños, niñas y adolescentes. En este caso la oficina de deporte y recreación en articulación con la casa lúdica ofertamos los diferentes programas que son voleibol, unihockey, natación, dibujo, también puedes practicar danzas, microfútbol, boxeo, patinaje. Entonces son varias disciplinas deportivas que nuestros jóvenes, nuestros niños puedan ser parte de ellas. Mi nombre es Carlos Andrés Betancur Torres, soy en el enlace municipal de víctimas del municipio de Samaniego. Nuestra oferta a la comunidad educativa es sobre dos puntos, la libreta militar y lo que en la libreta militar nos encontramos es aquellos jóvenes que una vez cumplan su mayoría de edad están obligados a definir su situación militar. Para eso les estamos explicando las rutas, a qué entidad deben de ir y cómo deben sacar su libreta militar. Esta libreta es muy importante en lo que respecta a los temas educativos y también en lo que respecta a lo laboral. También nos estamos explicando lo que tiene que ver la indemnización. La unidad para las víctimas ha hecho depósitos o consignaciones de indemnizaciones a menores de edad. Cuando estas indemnizaciones van dirigidas a menores de edad se van a una fiducia, lo que se denomina encargo fiduciario. Les estamos explicando el proceso y una vez ya cumplan la mayoría de edad puedan retirar esos dineros que hacen parte de su reparación integral. Mi nombre es Irlanda Rosa, soy la coronel oficina de Mujer y Equidad de Género y en esta oportunidad estuvimos ofreciendo los servicios en la feria interinstitucional. En esta oportunidad la oficina de Mujer y Equidad de Género quisimos dar a conocer lo que es la ruta de atención de violencia basada en género con el objetivo de que los jóvenes conozcan los diferentes tipos de violencia como es la económica, patrimonial, sexual, verbal, física, psicológica y también conozcan que a raíz de eso se da una desigualdad de género dada por unos estereotipos de género donde ellos identificaron cuáles fueron esos estereotipos de género y pudimos generar un proceso de concientización en lo que es en los procesos de equidad de género e igualdad de género. También dimos a conocer los cursos del SENA que se están implementando en el municipio de Samaniego como es gastronomía, pizzería, la parte de confección, manicure, pedicure la parte de mantenimiento de motos y motocicletas que si bien han tenido gran acogida al municipio y gracias a ustedes las comunidades del municipio de Samaniego que ya se han querido articular con el SENA la oficina de Mujer y Equidad de Género, gestora social, oficina de víctimas mesa de víctimas y mesa de mujeres. Sabemos y estábamos muy contentos porque fue un espacio muy aprovechoso para nuestra oficina sabemos y somos conocederos que muy pronto vamos a bajar esos índices de violencia en el municipio de Samaniego que si bien de manera silenciosa han ido a aumentar. Un importante proyecto concluyó esta semana hablamos del curso para la elaboración de muñecas donde madres cabezas de familia de nuestro municipio de Samaniego son ellas las que aprovecharon este tiempo para poder de alguna manera contribuir a los ingresos diarios económicos que requieren estas personas. Aquí tenemos en detalle la información. Culmina en Samaniego el curso de elaboración de muñequería. Este proyecto se gestionó desde la Alcaldía Municipal por parte de la gestora social Oficina Mujer y Equidad de Género. Escuchemos a una de sus participantes al respecto. Fue algo muy bueno porque hay personas que las que estamos en el curso somos madres cabezas de familia eso nos ayuda bastante a decir que con lo que nosotros trabajamos hacemos lo podemos vender y nos sirve para el sustento diario. Hubo varias niñas, personas que tenían problemas de audición de varios tipos de discapacidad pero todas estuvieron incluidas y eso es lo bueno de que nosotros queremos que siempre haya inclusión que los niños de discapacidad o niñas no sean discluidos es decir, de los trabajos que uno los pueda realizar. Y por ella también estamos aprendiendo a hacer los proyectos y agradecemos a todas las compañeras que hubo una integración hay personas que nosotros no conocíamos hasta ellas pero ahora ya estamos unidas y que así sea, donde quiera que estén que sean buenas compañeras y buenas profesoras y buenas... ¡Salud! ¡Salud! El mensaje sería de que todos, no importa como le digo o sea, la persona que sea con discapacidad o sea, no son ellos los discapacitados sino nosotros las personas que tenemos nuestras manos, nuestros oídos, nuestras piernas nosotros somos las personas con discapacidad porque ellas tienen un talento, mejor dicho, muy grande en varias formas, digamos, unos pintan, otros dibujan o lo que sea pero ellos tienen un talento muy grande entonces, querer decir a la comunidad que por favor a la gente de discapacidad no la aíslen que esas son las personas a las que más tienen que ayudar porque ellas son personas muy inteligentes y muy capaces de realizar cualquier trabajo Mi nombre es Irlanda Rosa, es coordinadora de la Oficina de Mujer y Equidad de Género y en ese momento estamos culminando el curso de muñequería que llevó a cabo casi por tres semanas seguidas donde las mujeres, en este caso fue un grupo muy inclusivo donde estuvieron personas con discapacidad, madres cuidadoras personas adultas, mayores quienes realizaron diferentes artículos como ustedes los pueden ver en esta oportunidad estamos trabajando en lo que es muñequería muy contenta de haber terminado y culminado una vez más un nuevo curso, un nuevo emprendimiento y es así mismo como estas mujeres seguirán en un proceso para generar unidades productivas que es el objetivo de la Oficina de Mujer y Equidad de Género, el objetivo de la gestora social, del SENA, de la Mesa Municipal de Mujeres que es generar esos emprendimientos y así mismo generar empoderamiento económico a las mujeres entonces es invitar a que la comunidad, a que las mujeres, los hombres sigan inscribiendo los diferentes cursos que estamos ofreciendo también hemos ofrecido cursos como mantenimiento de motos y motocicletas porque queremos generar una equidad de género y el municipio de San Marigo sabemos que lo estamos logrando entonces es invitar a todas las personas para que estén atentas en los productos que están viniendo nuestras mujeres y así poderles brindar a ellas oportunidades y soluciones una importante oferta educativa se pudo ofrecer en el municipio de San Marigo a más de 200 estudiantes de las diferentes instituciones educativas aquí te lo contamos de qué se trata qué universidad es la que estuvo haciendo presencia en nuestro municipio para ofertar los servicios de educación para nuestra comunidad, para nuestros jóvenes especialmente acá en el municipio de San Marigo esta es la información más de 200 estudiantes de las instituciones educativas recibieron oferta educativa por parte de la Universidad Unicervantes de la Ciudad de Bogotá mi nombre es Harold Romo, soy el coordinador de la Fundación Universitaria Cervantes San Agustín la Fundación Universitaria ha tenido bien venir a San Marigo escuchando de pronto algunas inquietudes de algunos habitantes de la región tuvimos la oportunidad el día de hoy de tener a los estudiantes de todas las instituciones educativas de este municipio para presentarles lo que es nuestro portafolio en educación superior específicamente los programas de derecho y trabajo social gracias al señor alcalde que nos ha hecho la invitación junto con su secretario de educación los rectores, los coordinadores, otros funcionarios de la alcaldía y la ciudadanía hacerle un reconocimiento al profesor Jorge Rosero que le ha metido bastante interés a este evento nosotros como universidad lo que pretendemos es generar un campo de oportunidades para que la educación superior no se vea como un puente lejano sino como una alternativa de desarrollo integral a esta sociedad que tanto lo necesita nosotros estamos ubicados en la universidad, en la sede principal en Bogotá la universidad pertenece a la Orden de San Agustín estudiar como unicervante es muy importante por los beneficios que tienen somos una universidad privada con presencia en Mocoa hace cuatro años lo característico de la Universidad de Mocoa es que se entendió que tenía que ser una alternativa a la reconstrucción de Mocoa después de la tragedia del 31 de agosto del 2017 dentro de todos estos haceres académicos lo que nosotros hemos pretendido es que toda nuestra universidad se volque como una alternativa a la región el beneficio tener un descuento del 30% para la región por ejemplo en Bogotá derecho vale 4 millones 233 mil pesos pero en Mocoa con el descuento cae en 2 millones 926 mil pesos el beneficio es que los estudiantes puedan hacer los intercambios con las universidades que la Orden de San Agustín tiene en el mundo la red de universidades agustinianas otro de los beneficios que se formen integralmente en la región que se formen como profesionales como alternativa para buscar el desarrollo conjunto que tanto lo requieren estas regiones del sur del país en Bogotá nuestra oferta mayor se ve en el programa de psicología es una psicología muy cualificada es un programa que pronto traeremos por las diferentes circunstancias que hay en la región de Futumayo y en estas zonas del departamento de Nariño la carrera más codiciada es derecho seguida de trabajo social y psicología después vienen otras carreras que vienen estudiándose estudiándose para traerlas como alternativa para los estudiantes que aspiran a otras carreras como negocios internacionales ingeniería analítica de datos, contadoría pública, teología la homologación consiste en validarle al estudiante que viene de otra universidad las materias que él ha visto siempre y cuando el plan de estudios corresponda a la formación que nosotros buscamos las calificaciones, que haya cursado y aprobado las materias con un puntaje mínimo de 3-3 la homologación es darle a la oportunidad al estudiante para que continúe los estudios cuando se hayan interrumpido la pandemia precisamente fue una de las causantes para que muchos desertaran y Unicervantes a través de los programas de homologación brinda sus espacios para que ellos puedan nuevamente reiniciar o continuar con su proyecto de vida en la formación que ellos tengan Unicervantes es una oportunidad yo creo que Unicervantes le ofrece todas las garantías a la población para que sean parte de nuestra población estudiantil las oportunidades pues son muchas estudiar desde la casa, en la metodología PAP un ejemplo, un estudiante de San Maniego no tiene que irse a Mocua a estudiar lo puede hacer desde su casa, con responsabilidad, con compromiso y con lealtad a él y a su familia y lógicamente a la universidad tenemos la metodología PAP que significa poder recibir las clases en línea nuestros profesores altamente calificados emiten sus clases desde Bogotá, desde Mocua entonces en este momento ya no hay barreras y Unicervantes ha rompido todos los paradigmas de ese misterio que era poder ingresar a la educación superior la universidad no solamente es un campo de oportunidad para los estudiantes activos es para los egresados es para aquellas personas que no han podido tener la oportunidad de ser profesionales y en este momento nosotros hacemos una invitación a la rama judicial al sector público y privado precisamente hoy a las 4 de la tarde tenemos una reunión con la gente que quiera participar aquí en la sede donde hemos estado en el teatro para que escuchen la oferta y para que realmente miren y se levanten la oportunidad que antes no la tuvieron la S Lorencita Villegas de Santos contrató a una nueva persona para el servicio de orientador la idea es que acompañe a estas personas que requieren de los diferentes procesos para atención en el hospital Lorencita Villegas de Santos aquí tenemos en detalle sobre lo que tiene que ver con esta nueva iniciativa que ha tomado las directivas de la S Lorencita Villegas de Santos esta es la información la S Lorencita Villegas de Santos contrató un nuevo servicio con su objetivo de orientar y brindar acompañamiento a las personas que se les dificulta el proceso de atención el vinculado a la prestación de servicio es Cristian Rosero escuchemos sus palabras cordial saludo, soy Cristian Rosero orientador del hospital Lorencita Villegas de Santos nacido y criado en esta hermosa tierra y bueno mi proceso para la prestación de este servicio comienza mediante la selección que realizó la institución donde se tuvo en cuenta las características idóneas que requiere el cargo de orientador dicho cargo requiere colaborar con los usuarios para que tengan un servicio humanizado al momento de acceder a las instalaciones además mi función como orientador junto con el apoyo de la oficina de atención al usuario buscamos darles una asistencia continua donde también estaremos dispuestos a recibir sugerencias que contribuyan al mejoramiento del servicio conjuntamente proporcionarles información de una forma clara y concisa de los diferentes procedimientos que se llevan a cabo dentro de la institución con esta iniciativa lo que se busca es que todos los usuarios samanieguenses tengan una experiencia satisfactoria tanto del servicio como de la atención que les presta el hospital Lorencita Villegas de Santos Con lo que respecta a la gente se tiene una gran acogida ya que tienen una persona con la cual pueden contar para los diferentes procedimientos que se llevan a cabo dentro de la institución Corbián saludo, mi nombre es Daira Pantoja y vivo aquí en Samaniego el servicio del orientador me parece muy importante ya que cuando venimos aquí al hospital a veces no sabemos en donde nos atiende o tenemos que hacer alguna vuelta sobre el carnet de la EPS en la que nosotros tenemos y su servicio es muy excelente el joven es muy amable y nos explica todo lo que tenemos que hacer Cordial saludo, mi nombre es Jorge Alexander Yela soy usuario del hospital Lorencita Villegas de Santos me parece muy importante el trabajo del orientador ya que cualquier duda que tenemos él está atento para que nosotros podamos resolverla y pues que cualquier duda que los usuarios tengamos que nos dirijamos al orientador ya que él es el encargado de despejar toda duda que tengamos y cualquier trámite que necesitemos él nos orienta para que nosotros podamos realizarlo con mayor facilidad mi nombre es Marcela Ceballos soy la gerente del hospital Lorencita Villegas de Santos en esta ocasión quiero compartirles una noticia muy especial precisamente en todo este trabajo que hemos venido desarrollando dentro de esta gerencia pensando en el pilar más importante que es la atención del servicio y pensando también en la humanización del servicio hemos tomado la determinación a través de diferentes opiniones especialmente de la comunidad hemos identificado que se hace necesario fortalecer este tema por lo tanto hemos implementado una estrategia muy especial la cual hasta el momento nos ha dado excelentes resultados atendiendo precisamente entonces a esta problemática que a través de múltiples quejas múltiples sugerencias que nos han hecho la comunidad hemos tomado la decisión de vincular a una persona que precisamente nos va a ayudar a realizar el trabajo de orientar es un orientador su nombre es Cristian Rosero que lo que él va a hacer es precisamente orientar a todos nuestros usuarios a todas las personas que visitan el hospital para que él les comente y les despeje todas las dudas en cuanto a los servicios que ustedes van a adquirir aquí en el hospital que si tienen una autorización de X EPS dónde tienen que dirigirse cuál es el proceso que tienen que hacer si no tienen conocimiento de alguna de las áreas que hay aquí en el hospital él perfectamente nos puede ayudar o los puede ayudar a ustedes como comunidad a dirigirse a cada área donde ustedes deseen tener alguna consulta o deseen realizar algún tipo de gestión dentro de las instalaciones de nuestro hospital entonces le damos pues la cordial noticia la bienvenida a Cristian Rosero que es la persona que nos ha venido apoyando como orientador aquí en la institución bien amables televidentes esto ha sido todo por hoy el informativo satel de San Maniego Televisión los invitamos para dentro de ocho días si Dios lo permite estaremos con más de nuestros espacios más de nuestra información como es este el informativo satel cada ocho días cada viernes a través de Satel San Maniego Televisión Canal 4 me despido dirección del canal local y gerente de azote ubicable especialista Francisco Benavides Sudagra quienes habla en la producción de este espacio Hitler Fernan Estrada Bastidas miembro del Colegio Nacional de Periodistas no olviden que este fin de semana un aniversario más del municipio de San Maniego una importante celebración y también decirles a todos los que utilizan el corredor vial entre San Maniego, El Estadio, Sector Lallé que la próxima semana empiezan las labores de pavimentación de este sector por lo tanto se invita para que tomen vías alternas para que lógicamente colaboremos en este trabajo que se estará en inicio la próxima semana gracias por su sintonía un resto de día muy feliz que Dios nos proteja hasta entonces amigos y i